Bienvenidos, el jugador de la verde, Leonardo Zavala se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, así lo confirmó la Federación Boliviana a través de un comunicado. Recordemos que al minuto 22 ante Uzbekistán sufrió la lesión y siguió en el campo de juego hasta el minuto 25 en el cual no pudo soportar el dolor y salió en camilla. La Federación Boliviana comunica lo siguiente, en el partido amistoso jugado el pasado viernes 24 de marzo en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita, enfrentando a la selección de Uzbekistán. Por la fecha FIFA, el jugador Leonardo Zavala, seleccionado nacional, salió lesionado por una jugada fortuita. El cuerpo médico de la selección boliviana realizada la resonancia magnética confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La Federación coordinará con el Club Santos al que pertenece el jugador. Los pasos a seguir para su tratamiento es el comunicado del cuerpo médico de la selección boliviana. Según medios, el defensor de la verde podría estar fuera de las canchas por seis a siete meses. La selección boliviana continúa con el trabajo y preparación para enfrentar a Arabia Saudita el día martes 28 de marzo a las tres de la tarde. Leonardo Zavala, antes de la resonancia magnética, escribía lo siguiente, fue un día muy especial por poder tener el privilegio de poder representar nuevamente a mi selección. Por otro lado, infelizmente tuve una lesión y sé que Dios tiene un propósito para mí. Gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de mandarme un mensaje de apoyo, volveré más fuerte, escribía Leonardo Zavala a través de su cuenta de Instagram.